Era un helicóptero que venía de una exhibición que se estaba haciendo en IFEMA, que su destino era cuatro vientos y que sin perjuicio de que todavía no conocemos exactamente los detalles de lo que ha pasado, todo apunta a que la pericia del piloto desde luego ha evitado que uno hubiera una tragedia mucho mayor porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M40, pero lo ha hecho sobre la mediana de la M40 y por tanto prácticamente no afectando a los miles y miles de vehículos que hace de las horas transitan por esa zona de la M40 tan concurrida y por tanto digo que dentro de lo que ha sucedido desde luego el drama hubiera podido ser mucho mayor si no hubiera sido por la pericia del piloto que parece ser que se ha roto el fémur, la otra persona no tiene daños importantes y luego sí ha habido una afección a una persona que iba en un vehículo pero parece ser que ha sido muy leve únicamente unos rasguños como consecuencia de unos cristales que se han roto y por tanto desde luego dentro de que se ha producido este accidente y es un accidente importante, insisto, el drama podría haber sido mucho mayor porque el aterrizaje se ha tenido que producir ahí en la mediana de la M40 donde estaban circulando miles y miles de vehículos.